Las imágenes a continuación, aunque parezcan reales, no son reales. Este es un videojuego. Literalmente, este es el juego más fotorrealista que he visto hasta el día de la fecha. Hace un tiempo atrás había aparecido un video que tenía como este estilo visual, como si tuviera alguien una GoPro colgada de la cabeza y que podíamos ver algo así y nosotros nos preguntábamos cuándo podía llegar a ser el momento que veamos algo de este estilo. Bueno, este juego que apareció hoy en Steam de la nada se llama Unrecorded. Y literalmente está hecho por un estudio llamado Drama. Este es un juego FPS de un solo jugador que cuenta la historia de un oficial de policía táctico desde la perspectiva de su cámara corporal, como menciona acá, como una GoPro colgada de lo que sería su casco. Y tenemos una historia, la verdad que se presenta muy bueno. Toda la información que les va a pasar sobre este juego ahora mismo es lo que sabemos acerca de él. Este juego presenta diálogos complejos, un sistema de disparo único y se enfoca en la inmersión y el realismo. Ahí con la iluminación apenas se llega a notar que es un poco videojuego, como verán acá. Creo que con la luz del ambiente o la luz del sol parece más fotorrealista por las texturas, todo, ¿no? Pero la oscuridad por ahí se nota y con los movimientos de algunos NPCs o enemigos te das cuenta de que literal es su juego, ¿no? Porque la verdad que es muy difícil de notarlo. Y bueno, este juego aún no está disponible para consolas. Es el primer juego desarrollado por el estudio Drama. Así que no tenemos ninguna especie de títulos para compararlos de la misma compañía, para ver si entregarán lo mismo cuando salga. Vamos a ver qué tipo de computadoras. Yo seguramente les vaya a traer las novedades de que se va a requerir para poder correr este juego porque tiene pinta de que puede llegar a ser muy pesado, ¿no? O que vaya a consumir bastantes recursos de la PC y mucha gente va a tener ganas de querer probarlo, ¿no? Así que nada, chicos. Este es el primer juego que veo que se ve totalmente increíble. Por ahí hay mucha gente que le gusta este estilo así simulador o de Tarkov. Ese estilo por ahí le va a gustar muchísimo. Y este es el primer juego de este estudio. Bueno, dejen su like y síganme por TikTok para conocer todas las novedades de este título and record.